Entonemos un himno glorioso A ti pueblo remanso de paz Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad Enclavado en un valle muy fértil De Colombia eres la Azucena Majestuoso te baña y te riega Con sus aguas el río Magdalena Majestuoso te baña y te riega Con sus aguas el río Magdalena Entonemos un himno glorioso A ti pueblo remanso de paz Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad Entonemos un himno glorioso A ti pueblo remanso de paz Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad La historia en tus páginas se escribe Sobre piedras de blanco pedernal Como valle de sol te bautizaron En tus albores de selva tropical Como valle de sol te bautizaron En tus albores de selva tropical Entonemos un himno glorioso A ti pueblo remanso de paz Puerto Nare, frontera de Antioquia Tierra firme donde hay libertad Puerto Nare, frontera de Antioquia Puerto Nare, frontera de Antioquia Salta de Antioquia Gracias por ver el video